Hola amigos, yo soy Rich Carbo. Hoy vamos a hacer en este extractor un helado que te va a mejorar la digestión. Es un helado con dos ingredientes, dos ingredientes súper nobles, súper ricos, súper dulces, que hacen que vayas al baño, que elimines como Dios manda. Recuerda, somos lo que absorbemos, asimilamos, pero muy importante, somos lo que eliminamos. Tenemos que eliminar por lo menos cada vez después de que comamos. Y mucha gente vive constipadísima, o sea, no va al baño a lo mejor un día o dos. Hay personas que semanas, el promedio es que una vez al día y no eliminan bien. Bueno, si tú consumes este helado regularmente, vas a ir al baño consistentemente. Tiene dos ingredientes. Los ingredientes son papaya y plátano. Bien congeladitos. Nos vamos a meter aquí en el extractor. Este es un Grom HZ que hace helados directamente del congelador a tu paladar. Y bueno, recuerden, helado no lo vayan a tomar de postre combinado con comidas así pesadas. ¿Por qué? Porque la fruta es muy noble. Realmente pasa en el estómago nada más de tránsito. Vamos haciendo helado una vez. Pasa en el estómago nada más de tránsito. Dos o tres minutos y su digestión se ejecuta en el intestino delgado. Donde ocurre toda la asimilación de nutrientes. De sus vitaminas, de sus minerales, de sus flavonoides, de sus fitonutrientes. Entonces, realmente queremos absorber el helado de una mejor manera y que no interfiera con lo otro que pudimos haber estado digiriendo en otra comida. Por eso este helado es mejor como desayuno, en estómago vacío o muy alejado de las comidas. Depende qué comas, depende qué hayas digerido previamente. Unas cuatro horas más o menos. Mi recomendación es hacerlo de desayuno. De primer alimento, después de tu jugo, una media hora después, 20 minutos, una hora, te tomas tu heladito. ¿Ok? Miren cómo va saliendo. La consistencia que le da el plátano es realmente mágica. A mí me encantan los helados. Porque es una consistencia hasta cierto punto cremosita, muy rica. Y les digo, la papaya es, para mí y para muchos, la fruta que por exigencia te hace mejor ir al baño. Hay personas que con su derecho de consumir papaya, van al baño después de no haber ido en mucho tiempo, ¿no? O van al baño consistentemente o tienen una eliminación mejor. Y esto es por las enzimas que tiene la papaya, por los elementos nutritivos que tiene la papaya, que hacen que se nutra la bacteria, se equilibre la bacteria, ¿no? Y los movimientos peristálticos se den de una mejor manera y tus eliminaciones sean más consistentes, más abundantes como deben de ser. El plátano, ¡ay, güey! Se me cayó una papaya hasta allá. El plátano hace lo mismo, ¿no? El plátano hace también una labor también de que mueva ahí lo que está atorado, ¿no? Y su efecto es como de lubricación. Es una fruta muy, muy, muy noble, muy versátil, muy rica. Que le va a encantar a todos en tu casa, ¿no? A tu pareja, a los niños, por supuesto. Ya no tienen que comprar helados así llenos de colorantes y llenos de endulzantes artificiales. Entonces, un helado natural, tú congela la fruta, mete el plátano sin cascara al congelador y después lo sacas, ¿no? Parte tu papaya y después la sacas para hacer tu helado, ¿no? Depende de dónde es y si te apetece un heladito de desayuno, pues vas, ¿no? Es realmente muy bueno lo que puede ser. Y para que también, pues no te aburras de estar haciendo, pues, tu comida saludable. Porque muchas personas es, ay, ya me tengo que comer la fruta. Así como si fuera un castigo, ¿no? Se los juro. Y al revés, ¿no? Es todo lo contrario. Es una bendición tomar fruta. Te cambia la vida porque es el alimento que mejor digerimos. Y si lo hacemos de formas divertidas, de forma que se lo pueden comer tus hijos, que a lo mejor son muy remediosos, que no quieren comer fruta, de gente que tu esposo, que nada más su carne y su carne y su carne, pues, dale alimentos nutritivos que le parezcan divertidos, que asocie como algo divertido, algo rico, y, pues, se los va a comer y va a mejorar su salud y después se los va a comer, pues, en su estado natural. ¿Ven cómo está saliendo la consistencia? Aquí ahorita se los muestro. Y aparte, es muy rápido, aquí ya vamos a terminar. ¿No? Yo a lo mejor al rato le agrego unas moras, unas fresas. Puedo poner de zarzamora, mora, frambuesa, ¿no? Hasta unas cerezas quedarían bien ahí. Arándanos. Y es una buena combinación, es una buena combinación que digestivamente es correcta. Esta combinación es muy correcta, muy correcta digestivamente. Son dos frutas dulces que combinan muy, muy bien. Y en realidad, la sinergia que hacen en los movimientos digestivos, ustedes, hagan este reto, se los propongo. Tomen este helado, o esta fruta, como de aquí, estas dos frutas, todas las mañanas, durante dos semanas, ¿no? Van a ver cómo su digestión cambia. Si tienen problemas digestivos y se toman esto, van a ver cómo su digestión, pues, cambia. Se vuelve otro, otro boleto, ¿ok? Y bueno, ya terminamos aquí el heladito. Lo emplatamos. Y ahorita me acerco a la cámara para que vean cómo queda la consistencia. Uy, se me está haciendo agua la boca. Además, son frutas que te dan muchísima energía, el estado de ánimo. Les digo, al nutrir la microbiota, el microbiota emite muchas señales que son dinámicas al cerebro y libera hormonas de la felicidad. Con la fruta es un gana-gana en todos los sentidos. Te sube el ánimo, en realidad. Aquí está. Bien. Aquí. Voy a ponerlo aquí para que enfoque la cámara. ¿Ok? Aquí está. Un helado. Que puedes incorporar a tu desayuno todos los días. Pueden ver cómo estoy, estoy, estoy salivando, ¿no? Es más, voy a, voy a hacer otra toma para que lo vean exactamente cómo se ve y siga yo salivando para, para antes de comérmelo. Miren, amigos, quería hacer el enfoque del helado. Y así queda, como un helado, un helado comercial, de que van a la tienda lleno de químicos, endulzantes, artificiales y cosas, pues que no. Esto es algo que realmente está saludable, que te mejora tu digestión, te mejora tu salud, te nutre, te lleva al estado de ánimo. Qué mejor, ¿no? Qué mejor de incorporar estos alimentos. Gracias. Gracias. Gracias.